Este lugar de Cayaqui, la primera comunidad pehuenche, aquí había mucha cesantía en las mujeres, en los hombres igual. Cuando un esposo quedaba cesante, la mujer no había que hacer, solamente mirar qué rato salía un trabajo. Empezó a formarse el grupo así, en esa necesidad. Siempre cuando mi esposo estaba sin trabajo, decía, ¿a dónde saco para poder seguir viviendo? Como que siempre era mi mirada en las abejitas. Si no fuera por las abejas, no estaríamos en la floración de la avellana, por ejemplo. Hay tantas floraciones aquí en Alto Bío Bío que ayudan al trabajo que hacen las abejitas. Nosotros buscamos la autonomía a través de la apicultura porque nosotros nos nace trabajar con ella. Nosotros dependíamos de salir, inmigrar, como comenzar de nuevo. Siempre como pueblo fuimos autónomos en términos de alimentación. En el transcurso de los años, las comunidades en sí le han creado necesidades, a través de las instituciones, a través del Estado, a través de todo este tipo de desarrollos que se han provocado acá en el territorio. Todas las familias que son los 18 apicultores dependen muchas veces de la apicultura cuando estamos sesantes. No es un proyecto creado en cuatro paredes, sino que este es un trabajo que hicimos en grupo, de manera colaborativa entre todos. La gran mayoría, antiguamente, eran apicultores. Y después empezaron a llegar las transhumancias. Después esos apicultores quedaron sin abejas y fueron pasando los tiempos. Y nosotros quedamos y teníamos ese sueño de recatar nuevamente la apicultura como nuestro trabajo ancestral. Ser apicultor también nos hace que nosotros volvamos a mirar la tierra, que volvamos a conectarnos con ella. Así con las plantas y así con todos los seres que existen acá. El apicultor está obligado a eso, de estar conectado siempre. Yo creo mucho en este grupo, creo que sí vamos a salir adelante y vamos a tener, quizás pensando a largo plazo, en transformarnos quizás en una empresa apícola dentro de la zona. Sí se puede, yo sé que con la apicultura se puede salir adelante. Ser autónoma, un grupo autónomo que día a día va a luchar para mantenerse. ¡Gracias! No No